Ayer escuché un par de entrevistas de pensamiento crítico sobre la realidad y que me mandaron. En este caso fue, había tomado para el programa Salir por Arriba de la entrevista de Ariri Jalak a Daniel Santoro y ahora quiero tomar otro pasaje de esa reunión. Daniel Santoro es un tipo, un peronista histórico, pintor, ha hecho cosas hermosísimas en la CGT, ha pintado cuadros que han quedado ahí en los salones más importantes de la CGT, pero bueno, es un creador importante. Y entonces lo llaman a opinar y él dice algunas de estas cosas que a mí me parecen importantes porque son polémicas, dan para el debate, vamos a escucharlo un cachito y después hacemos un comentario y después nos metemos de lleno con los calcaños. Si puede existir una conducción pero que delegue en otra persona la conducción del Estado. Por ponerte el ejemplo, lo que pasó con Alberto Fernández, una conducción de un liderazgo de Cristina pero que delegó en otro el que esperaba que hiciera las cosas que ella quería y que finalmente no pasó. Eso no pasa nunca. No pasa nunca. No pasa nunca. Tiene que ser todo un... Tiene que ser lo mismo, vos coincidís. Sí, totalmente. Es una fantasía que tuvimos todos, incluida Cristina creo ahí, que después no se pudo hacer. O sea, hubiera sido muy traumático todo. Si Cristina presionaba más y digamos iba y lo cagaba piña, no sé, viste. No digo, pero pensando para adelante, digamos, ¿quién puede ser el próximo presidente peronista? Claro, claro. ¿Puede tener una conducción encima de él? No, no, de ninguna manera. Nunca pasa eso, ¿no? Me parece que no es así. Se ejerce. O sea, hubiera ganado masa. A esta altura no sé si estaríamos con masa, ¿eh? No sé yo, no sé ustedes. Se iba a poner muy bravo. Es decir, si vamos a pensarlo de una manera todavía más... Porque siempre hay que ponerse en otro lado, porque eso es una tarea también que tiene que ver con el arte, ¿no? Cambiar el punto de fuga, el paralaje, ¿no? De los... Digamos, no tiene posibilidad de correrse un poco. Y este... Y pongámonos, no. Está bien. Parte de lo que está haciendo este tipo, cruelmente y todo, son cosas que hubiera hecho masa también. En otras medidas, de otras maneras, con otros modales, con menos crueldad, tal vez. Pero hubiera hecho también. Entonces está muy bueno que haga algunas cosas. Bueno, ahí escuchábamos a Daniel Santoro. Y hago este corte porque tiene que ver con mi posición a lo largo de la campaña electoral del año pasado. Yo siempre digo que un término donde él, Sergio Massa, clarificó qué iba a hacer, fue cuando dijo, me impusieron una devaluación. El Fondo Monetario me impuso una devaluación. Y pasó sin pena ni gloria esa frase de aquellos que formamos parte de un movimiento nacional y popular. No estoy diciendo del Frente para la Victoria, ni Frente de Todos, ni nada. Si no los que tenemos una historia de pensar, construir y proponer cosas desde el movimiento nacional y popular, que no son buenas. Ya era feo tener que decir eso. Porque así nos hubiera informado que cualquier otra de las cosas que hizo mi ley se las imponía el Fondo Monetario. Mi ley las asume como propia, pero son directivas del Fondo Monetario, de los fondos de inversión, de los sectores de poder. Y esto no hay que dejarlo caer en el pensamiento y en la reflexión. Y después porque algunos dicen que Massa va a volver, va a presentar un libro en cualquier momento y qué sé yo. Y yo decía para aquellos otros que también se agarran de los triunfos para desmentir algunas realidades, como si no estuviéramos en el peor de los mundos en Argentina en este momento y de hace bastante tiempo. Bueno, pero en México se demostró que la izquierda y el pueblo pueden volver a ganar. Sí, pero para eso se necesitan dirigentes de la talla de Andrés Manuel López Obrador, que perdió dos veces, pero apenas perdía, seguía trabajando para volverse a presentar, para seguir acumulando. Porque acá en la Argentina creo que se ha ido distorsionando todo. Vale ganar las elecciones. Después construir entre elección y elección parece un campeonato mundial. Lo vemos cada cuatro años. Sí, pero hay que construir durante esos cuatro años el mejor equipo, la mejor forma de jugar y todo lo demás. Y acá pareciera que no, que hay figuras que están puestas para ser candidato. Y creo que esto se terminó. Si hay algo que la elección del año pasado, por lo menos para mí, estableció, es que se terminó eso de querer que hay que poner el mejor candidato y esto se puede asumir el mejor candidato para un líder que además no consulta con nadie y esto definitivamente después lleva a la derrota. Y encima, haciéndolo en nombre del peronismo sin que recuperar la historia del peronismo en la construcción política nacional y popular. Bueno, tomaba esto Daniel Santoro porque me parece que es importante. Aquellos que le quieren llamar autocrítica, ponganle autocrítica, pero también discutir el pasado reciente nos hace bien y no tener que hablar todo el día de las cosas que dice el presidente de la nación.